Nos acompaña Francisco Aranda, Secretario General de UNO, la Organización Empresarial del Oficial de Transporte. Francisco, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué actividades estáis desarrollando o estáis participando aquí en el SIL 2017? Bueno, estamos haciendo, digamos, tres áreas de trabajo. Por un lado, participando en mesas redondas, en conferencias. En segundo lugar, manteniendo contactos con las diferentes empresas que se encuentran aquí. Y, en tercer lugar, la labor institucional, es decir, el contacto con los responsables políticos para sensibilizarles de la importancia del sector y de los problemas que tenemos en este momento y que necesitamos que nos solventen. Dentro del ámbito ferial que estamos compartiendo estos días, en concreto, aquí mismo estamos en el espacio de delivery que está relacionado, que tiene que ver con el comercio electrónico, las entregas, la distribución. En ese sentido, tengo entendido que UNO, la organización de la que es el Secretario General, está trabajando para crear un marco común en lo posible en cuanto a las restricciones municipales, a las entregas, a las diversas ordenanzas. ¿Qué me puedes contar en ese sentido? Bueno, pues efectivamente, como muy bien has adelantado, estamos trabajando en esa línea, es decir, el modelo de ciudad que tenemos en este momento en España no es válido para afrontar los retos que tenemos por delante y que nos ha puesto encima de la mesa el comercio electrónico, que es un servicio que se ha convertido en básico para todos los ciudadanos y tenemos que compatibilizar tres circunstancias. En primer lugar, ayudar a la mejora del medioambiente, en segundo lugar, mejorar la congestión que se está produciendo en las ciudades, pero todo ello sin limitar la actividad económica del comercio electrónico, de la distribución urbana de mercancías. Nosotros ya hemos transmitido a los principales ayuntamientos de España que estamos dispuestos a abordar esos temas que nos preocupan, pero lo que nos gustaría es que hubiera un cierto marco regulador con una mínima estabilidad, es decir, que cada ayuntamiento no se le ocurre una cosa muy diferente de lo que se le ocurre al ayuntamiento que está justamente al lado, porque de esa manera es muy difícil acometer inversiones con economías de escala y de acometer sinergias. Nosotros estamos dispuestos a hacer los cambios que sean necesarios para ayudar, como digo, al medioambiente y favorecer la ecología, pero bueno, tienen que ayudarnos de dos formas. La más importante es generar ese marco normativo con cierta racionalidad y con cierta homogeneidad. Y ya para terminar, y en términos más generales, ¿en qué está en el inmediato futuro embarcada la Asociación Uno? ¿Qué proyectos tenéis? ¿Qué próximas actividades, retos, en fin? Sí, pues en muchísimas cosas en diferentes ámbitos, en el ámbito de operaciones, en el ámbito laboral, en el ámbito, es decir, en muchos ámbitos de trabajo tenemos muchos proyectos, pero yo te diría que a nivel general, pues son dos. En primer lugar, sensibilizar a las administraciones públicas de la tremenda importancia que tienen en este momento nuestras empresas como elemento coadyuvante para aumentar la competitividad de nuestro país, de España, a través de la productividad de nuestras empresas y, por otro lado, hacerle frente a los retos que ya tienen nuestras empresas y que tienen encima de la mesa, que tienen algunos obstáculos que puede mejorarlos, que puede simplificarlos, que puede solventarlos en las diferentes administraciones públicas, tanto a nivel del Estado como a nivel de comunidades autónomas o a nivel local por parte de los ayuntamientos. Estamos en un cambio espectacular, hace un momento venía de una mesa redonda en la cual una empresa de alimentación decía que han puesto la logística como el motor de la compañía y es que en este momento, afortunadamente, hemos pasado, como yo suelo decir, del segundo subterráneo a la planta de dirección. Entonces, se nos están pidiendo un montón de cosas, no solamente recortar gastos, sino aumentar mucha eficiencia y, bueno, son retos que, como los tenemos encima de la mesa, tenemos que darles solución y darles respuesta. Muy bien. Suena, desde luego, sumamente importante y estoy seguro que uno será protagonista de estos próximos años. Gracias, Francisco. Vamos a ayudar. Muchísimas gracias.